que más mi gente bella bienvenidos a otro episodio del Fred Velez Channel yo tengo un nuevo equipo que me hace sentir muy feliz porque es muy rápido todo se va a ver mejor para que usted pueda ver la información que yo lo estoy probando y en la manera en que la veo yo cuando lo miro si hoy vamos a hablar acerca del ganador vamos a ver quién es el ganador de este mes pues del mes que recién pasó que es en octubre entonces el que va a ganar va a ganar 50 USDT y ellos van a tener derecho a poder ganar mil dólares al fin de este año entonces se va a poner muy buena aquí vamos a mirar este es el terminal que nosotros usamos para determinarlo porque este sistema lo hace bien fair lo hace bien justo pues la justicia es la mejor manera de hacer sorteo cierto entonces aquí vamos a ponerlo aquí en este verde para ver quién es el ganador del sorteo como aquí pueden ver la información es para un ganador 50 USDT en cualquier momento que nosotros decidimos y con 167 usuarios que pueden ganar entonces los porcentajes no son tan malos cuando ya tenemos más gente usando los porcentajes obviamente van a bajar entonces vamos a ver qué pasa aquí vamos a dibujar y el ganador de hoy es Fernando Vélez muy interesante de Branson Argentina el segundo argentino por el segundo mes Argentina muchas gracias aparentemente les caigo bien entonces muy cool y también tienen mucha suerte entonces felicidades ahí Argentina Fernando Vélez usted ha hecho dos mil setecientos cincuenta y siete entradas entonces muchas gracias por participar hiciste muy buen trabajo y eres el ganador comuníquese por favor con nosotros yo necesito su dirección de USDT y necesito que el network sea o de Tron TRX20 o de Binance Smart Chain que puede ser VEP2 o VEP20 yo creo que el 2 necesitas que mandarme el memo entonces si es el 2 mandame el memo y ya te mando esos 50 USDT y usted también tiene la posibilidades de ganarse 1000 USDT al fin del año entonces felicidades muchas gracias por participar y a los ustedes que no ganaron les doy lo más ánimo que pueda para que este mes si los ganen hagan lo que tienen que hacer como pueden ver aquí las entradas eran dos mil setecientos cincuenta y siete entonces intenta de superar eso y quizás es usted que gana entonces ojalá que sí te deseo mucha mucha suerte y si le gusta mi contenido por favor dale like suscribirse toca la campana manda mi mensaje déjame saber que están ahí que videos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando a ustedes los links ahí abajo de los exchanges son exchanges muy buenos los exchanges recién agregue unos más que le pueden ayudar entonces hacen clic ahí suscribirse tengan cuentas con estos exchanges porque son los exchanges que yo uso mi instagram fredvizovelezvizooficial ahí vas a encontrar muy bueno contenido fresco diario más de 10 mil seguidores entonces vamos bien y queremos subir esos números de youtube entonces dile a todo el mundo que se suscriben a youtube porque si nos esforzamos a traerle mucha buena información y estamos invirtiendo en el fredvizovelezvizooficial para que la calidad siempre sigue mejorando y la información siempre sigue mejorando para que usted puede tener la mejor vida posible que puedes con un poco de ayuda con nosotros con la información que le proveemos y los mercados criptos son los mercados criptos son todos entonces con todo eso dicho muchas gracias hasta la próxima mi gente bella peace